La organización Human Rights Watch sostuvo este lunes en una publicación en su portal web que la reforma constitucional que busca el gobierno de Nayib Bukele podría consolidar la concentración de poder en El Salvador. Dado el récord de la Asamblea de Bukele, es razonable temer que utilizará la próxima reforma constitucional para consolidar la toma de poder por parte del Ejecutivo, dijo para la publicación el director para las Américas de Human Rights, José Miguel Vivanco. Indicó que en tan solo seis meses, los legisladores oficialistas han debilitado gravemente el sistema básico de pesos y contrapesos democráticos y han permitido que Bukele concentre aún más poder en sus manos. A juicio de ese organismo, el proyecto de reforma no aborda problemas crónicos de derechos humanos en El Salvador, como el uso abusivo de la prisión preventiva, los altos índices de violencia e impunidad, la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y la falta de protección a los derechos de las mujeres. Human Rights señaló que el Congreso adoptó medidas para socavar el Estado de Derecho y archivó proyectos que habrían representado avances significativos en la protección de derechos fundamentales. También señaló que se aprobó una ley que otorga inmunidad a funcionarios gubernamentales y contratistas relacionados con la atención de la pandemia del COVID-19. Además, subrayó que al momento de la destitución del fiscal general Raúl Melara, este estaba investigando a varios funcionarios gubernamentales por presunta corrupción en compras de emergencia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.